Y el otro se ha muerto solo, ¿no? Con el uno o algo, es que no sé, con los minions. Realmente digo, la pelea ahí, ¿sabes? Sin sentido ningún. ¡Will it beats! ¡Cupulento! ¡Muerta encima también! ¡Hostia, qué bueno, cabrón! El Kripple del Kumba. Digo, me pensaba que me había pasado tu... Bueno, buscarlo en Google, ya veréis. Una bola pequeña y tirar bolas grandes. Y ya está, que se acerquen. Tienes que juntar las bolas, ¿no? Podría ser cualquier tipo de juego mareadorio ese. No pude juntar las bolas. El red no se ha ido porque te llama el Quarchi, ¿eh? Que no. ¿Y que se iba a ir? Joder, ¿no la has visto dónde estaba? No. Has tirado el 2 y el red estaba aquí todavía, ¿eh? Julio, lo voy a matar. Te quiero. ¿No le dao? Yo le di mucha más por los 11. No, no le da. No, no le doy nada. También favorita, ¿eh? Miren, eh... Without Me. No me vas a decir que, bueno, eres Julio ni nada, Quarchi. Ah, no he visto que lo había... Ya se la ha soleado, tío. Esas son las cosas que odio, tío. O sea, que pasen. ¿Cómo cojones te solean literalmente, tío, en la primera web? Ah, porque ya Blue Zone llevará Soul Eater y se ha ido a pushar la wey patrón en todo, ¿sabes? Es que no sé, tío. Estás full trolling, cabrón, para hacer eso, ¿sabes? What an outplay. ¿Qué tensa? ¿En serio me corta? ¿En serio me corta? Ese puto dos random del Merlin, tío. O sea, lo primero, no sé dónde estaba ese Pau. Literalmente no sé dónde estaba. Porque ha aparecido ahí por detrás y nos hemos quedado un rato mirando. A ver si ha aparecido, pues no ha asomado el tío. Lo ha hecho perfecto el tío. Y luego encima me da el dos de Merlin, tío. Me da el puto dos de Merlin, gente. Me ha gastado el shard y todo. Puto asco, tío, de juego. Puto asco de juego. Está missing a Willix. No sé si está en la jungla izquierda o en la derecha. Está en la derecha, creo, ¿no? Sí. Sí, estaba allí. Merlin está aquí, pero no sé si rotará. Por favor, no te hagas el blue, Nicolás. Pues sí, se lo hace. Bien robado. Dale esto. ¡Diablo! Otra vez. Este tío es demasiado bueno, gente. ¡Dios! ¡Oh, cabrón! Solo quería tirarla para probar, ¿sabes? A ver si lo guardé soteado, pero bueno, más o menos. Un caudo de ti, Julio. ¿La hice de manera irónica? Pero la verdad es que no. No he dudado de ti. Tío, ¿por qué dudaría de mi brother? Van a ir al mid-camp de aquí. Va la Willix sola. Dile que no venga ahora, por favor. ¿Va a quedar aquí? ¿Ya 30% de cooldown está muy bien? Yo no le voy a decir nada. O sea, yo no le voy a decir nada. Se lo dos enfada conmigo porque ese tío es una mierda. Ha sido tú, bicho. La verdad es que te revientas a peli muy fácil hasta que tenga la mierda esa compra. Sí, aunque la tenga, cabrón. Llego yo también, ¿eh? Me va a saltar, me va a saltar la Willix. Vale, bueno. Está mute, va lo Julio, ¿eh? Mierda. Me va a saltar la Willix, Warchi. Espérate, espérate. ¿No? No va, no. Joder. La Willix está en el reto. Para que no tengas miedo. Gracias, Warchi. Por la seguridad que me transmites. Y la cobertura. Buena información, ¿verdad? Oye, una lástima que no le he podido dar ahí a la pele más, tío. Porque estaba demasiado deep. ¿Sabes? No podía llegar lejos. ¿Hola? Este loco. Untea a Belanda. A ver, ¿qué podemos hacer pre-combo con Kumbaya? No tengo mano. La genero mucho maná, pero la vez gasto mucho maná, tío. A ver, son 20 segundos. Y al... Se muere por poquí. Al TP mejorado del todo. No le han bajado segundos, ¿no? Pues sí. Quiero que le han dejado igual el 3. Vale, a ver. La verdad es que... Nuestra AC va normal. Deberíamos estar muy cómodos en esta partida. Contra su setup, tío. Yo conozco demasiado los melees. Y tienen 3 melees. Puedo reventar mucho con los combos. Así que nada, a seguir. Así que nada, a seguir. ¿Por qué no? eso estará hecho como lo voy a irme o que? tiene ulti para limpiar va a comprarme esto como siempre porque coño he blinqueado que normales que ha pasado? paniqueado pensaba venir a alas también no quería que me pegase en nada con el con el knockout ni nada y le paniqueaba el blinqueo le ha caído el blinqueado ya o simplemente dos ya también servía no? o si el rival juega demasiado extendido todo el rato solo hay que pegarle para castigarle y ya está está todo el rato buscando stacks de la mierda esa cosa que no me parece mal pero por otra parte está todo el rato pegándose como loco hay que castigarle eso y matarlo joder y loco más no hay que castigarlo más castigarlo más no puede ser que haga el tío lo que quiere literalmente está ahí delante de la peña y es como si estás delante de la peña te mueres y punto tal cual ahora pillo esto para más ahora voy bien es que no necesito más punto con el que nos vendan ya voy bien podría pillarme un beso para tenerlo antes que el máximo ya no puedo quitarlo por poco no sé que voy a comprar voy a esperar mierda me compro un dios que no hayas jugado nunca me recuerdo una 2 un año que tocó pele y no le habías tocado en tu vida correcto pele es una de ellas si igual la colon no le he vuelto a jugar pero bueno si habrá bastante su kuyomi no me ha jugado baste creo que tampoco ala ala a poco yo what's up spot porque hay una pelea aquí siguen 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 muerto tío anguilix está detrás está detrás anguilix bueno si te lo cargas también no no puede hacer mucho no puede hacer nada para salvarse y se muere ay ay que se ha muerto el cómpio hermano uy me ha troleado me ha troleado adiós y los tres ha muerto solo con el uno o algo es que no sé con los minions realmente digo la pelea ahí ¿sabes? no hay sentido ningún un un suculento muerto encima también ostia que bueno cabrón el triple del kumba está rotísimo kumba está demasiado roto tío kumba está demasiado roto pobreza me ha tropeado el clave básico sin querer le ha dado un click al ratón traicionero ya se ha notado se ha notado la verdad el tío se ha salvado uno de vida igualmente cuando estabas pegando tú con el 3 a un tic estaba directamente un tic y moría nivel 16 el merlin va me cago en dios me ha gustado las botas el cabrón me activas y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 La pelea es rotada a la derecha también, eh Está aquí, está aquí No, tp ahora Eh, voy con tp ahora Derecha. Y yo, mi base. Vente, 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 vente. No... Cagaste, warchi. Si, yo qué ves. Pichar, dasheado. Podrías venir aquí conmigo. Ah, vale, dale. Sí, sí. De otra hora. Dios, qué pasa, tío. ¿Cómo eres? No debería. Vale, Merlin beats. Merlin beats. No quiero poner Merlin. Vamos, vamos. Está aquí. ¿Por qué está andando para adelante? Porque sabe que si no muere igual. Yo que pongo al lado, ¿no? ¿El qué? No sé. ¿El qué? Pues le hemos metido 50 seguidos ya. Vámonos. Hemos metido muchos CF seguidos. Me ha salido como el culo esto, ¿eh? Yo sé. Eso veo. Encima voy a robar esto. ¿Cojones? ¿Ha sido eso? Me uno. ¿Ah? ¿Qué va a ser? Es el muchacho. Encima lo ha dado todo por la... No, no, no. Por la kill del Kumba y tenía la pasiva el tío. Está muerto igualmente. Supongo que gastarle la pasiva no está mal. Bueno. Está en el piro, ¿no? Vamos allá. El tío estaba 100% muerto. O sea... Bueno, sí. Han hecho piro. Dentro de lo malo que es morir cuando es el único que puede cargar de su equipo. No podemos, ¿eh? No tengo seguro. Espera. ¿Cómo que no? Bueno, ¿cómo voy a gastar todos los combos? Espérate. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. ¿Qué te ayuda, eh, crees? ¿Qué dice Warchi? Y porque está viniendo la Willis también. Que vaya. Hoy ya no está viniendo Willis. Mi simple, ¿eh? Eso sí te puede ir. Bien. No, Pelé estaba muerta. Ah, no, no. Estaba muerto el jungla. De hecho, Pelé ya pensaba que el Pelé era jungla, ¿verdad? No, no, no. No, va para la derecha, tío. Y nada. Que tiene ya el hacha tocha. ¿Cuándo con hacha, eh? ¿Qué es esto, tío? Acá de asear, eh. ¿Qué es lo muerto? Pero hay que irse para atrás, ¿eh? Tío, ¿por qué estamos perdiendo esto? Porque estamos con uno menos, literalmente. ¿Pero qué uno menos, Warchi? ¿Pero vamos a super por encima? Que sí, pero el final llega ahora, ¿no? Si el Kielo no está. ¿Qué coño ha perdido eso? Aquí no, sí que estaba. Estaba ahí. El tío. El perdió porque nos han matado y hasta, loco. Está el jungla reventando la Willy. ¿Se hacen fire gordo? Pues sí. Pues vaya rico. ¿Gordo? Pero si han visto 20, cabrón. O gordo me refiero a lo mejor al piro. Que tengo una defensa malísima, tío. Tito J. Ha entrado Pelé. Piensa que Pelé pega mucho. Me ha bajado más de media vida. Me ha reventado. Luego entra la Willy y ha hecho limpieza. Ya está. Pelé es un pick retard, pero... Pega mucho, ¿sabes? Y cuando te la haces solo pega muchísimo para ir con defensa. ¿Sabes? Demasiado para ir con defensa. Está bien. Estoy peleando un poquillo a ver si alguien viene. Sí, sí. Estamos rotando. Tira, tira. Vamos a puchar a la izquierda. Lo vamos bien. Ahí el Kielo todavía, creo. Ahí el Kielo todavía está. Ahí está la Pelé. Quédate, quédate, quédate. He cancelado el Waka Atlas. Chá, pero ¿dónde pagáis todo? Me deprimo, tío. Ha hallado la ulti, tío. Este no tiene nada, ¿eh? No tenía acceso. Pero está más muerto que la hostia. No tenía nada, seguro. No tenía nada, seguro. Aquí está un Kumba, tío. No, porque tienen Fire y estamos los otros aquí jugando. Sí, pues, tío. Mi chavo, porque no lo ven a hacer. Ya, ya. Y se juegan más, ¿eh, Borchi? Con cabeza. Mirando a W. Llego, 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 llego. De hecho, se silenciaba ahí. He reventado. No, a Willis. Buah, no le he metido el 2-1 a Willis, ¿eh? Miro, miro, miro. Sí, simplemente te he echado Pili y ya está. La gol se la han hecho. No creo, porque estaban en la izquierda todo. Bueno, había un par que no. Quizás se la han hecho la Willis y el otro. Solo son tres aquí. Está viniendo el Atlas, ¿eh? Tiene un tío de atrás. Pier 1, ¿eh? Pues... A ver si está la gol. Es que no tengo ni idea. Tenemos un tío de back. Ha tirado el tío a Willis. Se quiere entrar aquí o algo. ¿Quién está hacia nosotros? ¿Quién está hacia mí? No, no. Ni tier 2, ni gol, picha. Hostia, lo que pela el Heimbal, caos. Alba, en serio, tío. En fin. Ya, ya, le he cortado con el... Con el silencio. Se ha salvado el Pavo S, tío. De milagro, coño. Hay que defender el Fire y ya está ahora. Ya no lo tienen. ¿Te parece el cambio que han hecho al Fire de que no dure los cuatro? ¿El qué, perdón? Que no dure cuatro minutos el Fire. Eh... Voy, voy, voy. ¿Dónde? Estás solo, ¿eh, cabrón? Podemos llegar, pero tardamos. Estoy aquí yo cerca. Vamos corta rotación, no sé. Al mono, ¿eh? Vaya, ulti he pegado ahí. Reventado, carame. O sea, pírate, pírate, pírate. Ahí, qué sé ya. Edward, Edward. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Yo no aquí, ¿eh? Todo está mal, la verdad, lo del Fire. Uf. Medio... Medio como que me importa poco, ¿sabes? ¿El qué? Lo del Fire que estaba diciendo. Ah, bueno. Hombre, importa, ahora no importa. Ahora no podrás pelear con el Fire, ¿sabes? Antes de que salga el Fire otra vez, me refiero, ¿sabes? Ya. O sea, que se ha cao yo, tío. ¿Por qué me perseguí a mí? Como que la has pegado tú, ¿no, picha? Ah, pero da igual pillan tarjetos por Rango, ¿no? Bueno, pero tú estás al lado, ¿no? A ver si te voy a pegar ahora. Me da la freca. Ya la verás, revivir, pero ya. ¿No muere? ¿Hay que salvarlo o qué? Va a muertes igual, tío. Tío, ya está con los héroes, ¿no? Y Pau pega bastante duro, ¿eh? Está roleado, ¿eh? De aquí, de aquí. Uy, ¿eh? Va, está Waze tirando lo otro. Te pego detrás, ¿van al Fire o no? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Puede ser que vayan, ¿no? ¡No, no, no! Yo no salgo, ¿eh? No, 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 a ver. Te lo robas tú, ¿sabes? Hombre, si estaban haciéndolo, tenía que ir. ¡Joder! No, ¿qué coño? ¡Garchi, cabrón! ¿Y luego qué? Porque no puedo robar yo si están haciéndolo instante. Que te muerdes. Mueren, no, tío. Meto dentro tuyo otra vez y ya está pa'lante. Joder, piscito. Muy bien. Está duro, ¿eh? Que el Kumba tiene que tirarle el 2 al Atlas y yo meterle el combo y que el Hinder lo mate. Ya está. Es tan sencillo como eso, ¿sabes? Kumba, 2 Atlas. Mira, GME, Just mañana, hoy. Espérate, cabrón. Kumba. ¿Pero qué está haciendo? No sé. Ha metido el 2 al Atlas pero no cuando toca. ¿Por qué hay un kill? ¿Por qué canta piña en medio de repente? Bits de Merlin. Bits de Merlin, ¿eh? ¿Qué buena? ¿Por qué no le está pegando ni Dios? No le he pegado, pero... No puedo hacer. ¡Vamos a jugar con el Kumba en medio de ella. ¡Ay! ¡Está allá! ¿Dónde se ha metido este pavo? Lindo por penetración. Para hacerle daño al Atlas con mi combo. Ok. Claro, el Merlin no tiene bits. O sea, que en realidad... Cuidado, yo no estoy ahí. Está baqueado, ¿eh? Compró el... Compró Obsidian. Cuidado, hace un H a Willys justo cuando he baqueado, ¿eh? Vale, es que parece que se ha ido bien. Multi de compás. Es duro, ¿eh? Vete, 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 vete. He pegado a los carries, he pegado a los carries, ¿eh? Están a mitad de vida, los carries. Me gustaría saber dónde carajo estaba el... el Fumbash. Cuidado, cuidado. Cuidado. Buscando la pelea. Ah, no va. Fumbash ha entrado. Ha entrado a... a hacer pill, creo, al compi. Pues que pilee menos y que no muera. Habrán gastado cosas, ¿eh? Para él, por eso. 100%. ¿Cuándo lo cojones aquí? Sale un buen tiempo. Que me he ido un segundo a puxar la vuelta izquierda que está gordísima, cabrón. Y de repente se han muerto todo el mundo. No, si yo me he ido a base. Y el Jim también. No, el Jim estaba intentando. Míralo, míralo, míralo. Me voy otra vez a la izquierda y se mueren. He reventado a uno. Uno de vida hasta esta gente. Es muy low, tú. Hace guap. Se mueren las crepas. Han tocado. Tiro para adelante contigo. No. No. Es muerta. Qué putada. No has llegado por poquito, tío. Ha llegado la pele por detrás. ¿Dónde está nuestro puto equipo? Vale, ahí. Ahora, ¿sabes? Estaba yo contigo, pero ¿dónde estaban todos los nuestros, tío? Avísame ahí, me quiero guardar ahí, cabrón. Bueno, he dicho, viene Pele. Bueno, he dicho, me mata Pele. Dios que se ha jugado. Le he dicho, le he dicho. ¿A duerme? ¿A duerme la Pele? ¿La puedes rootear ahora? ¿Qué putada el triple este, tío? O sea, te estaba esperando para gasearte a ti y no ha podido por el creeper del Kumba, tío. ¡Le va, le va, mono! Vaya. Un pin la has hecho, pero bueno, Attack Fire. Con cuidado, que está la... a Wrigster. Vale, pues no quiere gire en el Kumbas. ¿A Willy's? ¿Está muerta o no? No, no, no era Willy's, no era Willy's. ¿Qué coño? ¿Eh? Era Kironzi, ¿no? Sí. ¿Tiene el Kumbas? Lo meten los dos. Cojo el Fire, ¿eh? Porque no se resete. También hay нас un gran Y va a estar a Willis mirando No tengo que ir a Willis Estoy aquí, eh Este le duerme y le voy a darme la cara, creo Para irte a Willis Dame uno de vida, Willis Ahora está los bits ya Tiene aquí un TP Pero pichada de más Para el hito La de más, chicos Yo no, quería matarla Pero qué matarla, si estamos super low Me mata, tío Ay, Dios Hemos muerto todos, tío Sálvate tú Que perdemos, eh Meteorito Vete corriendo, vete corriendo No tienen para tanquearlo, eh Bueno, Pellet tanquea, pero no creo que es suficiente Voy a pagar tiempo A no haber llegado el Merlin también Eso va a caer 100%, pero Ah, ya ha caído Llega el Mundo, llega el Mundo, está ahí Bueno ¿Tienes TP? Sí Tíralo, eh No me da, creo Sí, sí, te das Vale, entro león No he conseguido tirar nada Está bien, tío Dentro lo que cabe Lo que sé ¿Lo matas tú? Ay, joder Puedes ser mucho mejor que todos vosotros, tío Le has metido una venta tremenda las las, este En Berlín, la tía Pues sí O sea, yo atacaría, está en cuatro y medio, pero atacaría derecha o algo, quizás Yo iría a la golpe ¿Qué está maquinando el Humbats? No lo sé Otro golpe, le damos próximo fire y ya está A ver si llegamos al piro Ni de coña Bueno, sí, si vamos, sí No No vaya, no vaya bolsa Estoy por detrás, tío Joder Pues no llegamos, ¿no? No estoy seguro que no llegamos Estaban ya esperándolo Era mejor el piro que la gol, incluso, ¿eh? No me fijaba, estaba tan loaded Yo pego mucho hasta el tanque, ¿eh? Sí Y el Orysme es un poco malo, ¿no? Porque en realidad hago hard CC a cualquiera y... ¿Sabes? Y salta O sea, tiene un silencio y ya salta instant Menos a él mismo, claro Fíjate de esto, Warcher ¿Qué es eso? No te malas, no te malas, no te malas Han puesto centro Yo tengo full cooldown ya Ah, tienes full cooldown, claro A Nox, tío Tengo que ir full cooldown seguro A Willis en medio ¿Viene por detrás o no? No la veo Sí, viene por detrás, parece Vale En ese la rectea bastante bien, creo En plan en medio, es muy bien Pero en mi tabú No, 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 no A ver, yo qué sé Está muerta, Pele Está muerta, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? O Fire Ya, ya, Fire, la verdad Son tres muertos, tío Ah, tira Fenix O sea, con dos muertos Podemos tirar Fenix Free Está girando muy luego encima De cáncer al back ¡Oh, shh! Vá, escate de lado ¿Finish? Ahí, venga, va Está muy luego el Kumba, está muy luego el Kumba Está viniendo el Kiron, ¿eh? Voy a fumárselo a crujir ¿Auric detrás? Joder, ah, coño Pues ya, Zazo y Gino Acaban de suicidar encima Diría sin minions Full la derecha Full la izquierda, ¿sabes? Se da igual Full la izquierda, ¿sabes? Fire gordo Ya, pero, tío, sin minions, ¿sabes? Bueno Seguro el Kumba, la web La web, que nada hay ¿Atac Rae Lane o qué? O finish Hay dos muertos, ¿eh? Poder podemos Pero podemos tirar también Todos los Fenix y ya está Que le he detrás He reventado el Merlin Y lo he destruido Y con el Blast Se basca la tragedia Hay que irse Te está buscando gente Porque te están viendo en el streaming No, no, porque me ven con el Con el Merlin Con el Arondite Soy con el Arondite Estoy aquí, ¿eh? ¿Vienen? Sí He dado solo a un carry Al tirón Bueno, se ha cargado el otro a la peli ¿Qué coño? ¿Dónde estaba la peli? Porque estaba ahí Estás solo, ¿eh? Su de danza, ¿no? ¡Hostia! Estoy con Merlin Ha tirado a Bits Merlin Y otro combo a Merlin Está muerto Espero te mate igual Aquí ¿Cómo no me va a matar Con la última, cabrón? Está el game yendo a finish ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Se ha calentado ¡Claro! ¡Muy bien! Finicea, finicea Hostia, tío Buena partida Hay Blink, sí, sí Ha blinkeado directamente En un básico de Heimdall Y se han muerto, ¿sabes? Hostia Heimdall está loco Sí, sí, no Se ha calentado el pavo Vamos O sea, con ese 3 ahí Se ha calentado 4 pueblos Pero bueno, salí, ven Yo qué sé Y qué asco, tío Pilla una nox Se pilla en un Quirón ¿Sabes? Vaya workada de partida, tío Ah, está bien 50k, 160 Mitigao, 20k healing Tienes que jugar hacha Te lo he dicho mil veces, tío Tienes que jugar con el Día Tienes que jugar con el Día Tienes que jugar con el Día